Bueno, quiero que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo a Corintios, a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también los sois en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En esta mañana estaremos hablando, como hemos visto, sobre la aflicción, la aflicción en el creyente, y lo haremos en primer lugar viendo por qué nos vienen las aflicciones, en segundo lugar, cómo debemos enfrentarlas, y por último, cuál es el propósito de Dios. Pero si hemos prestado atención al himno que cantamos al principio, el 325, nos recordaremos que allí se nos hablaba de que Dios debe ser nuestro escondedero en el turbión, nuestro escondedero, nuestra sombra cuando nos da el sol y nuestro refugio. Yo quiero que hablemos en esta mañana acerca de eso, de cómo Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a los demás, y cómo en medio de las aflicciones es en Dios quien tenemos que refugiarnos. Así que es evidente que en todas partes hay gente sufriendo, y una de las experiencias más comunes por las que atraviesa todo hijo de Dios es la aflicción. Las adversidades nos pueden venir desde cualquier parte, en la casa, con la esposa o con el esposo o con los hijos, en el trabajo con los jefes o con los compañeros, o con el vecino o con los vecinos, o con nuestra economía o nuestras finanzas, con accidentes, con enfermedades, con desastres, con el tránsito, con todo lo que nos podemos pensar, nos pueden venir aflicciones, y a algunos estas cosas no les llegan una por una, sino que les llegan todas en un mismo paquete, y de repente, como ha sucedido recientemente en el terremoto en Nepal. Así que la aflicción es sin duda inevitable, y aunque algunos parecen, parecen padecer menos que otros, lo cierto es que todos las padecemos. En general, las aflicciones, las situaciones aflictivas, son todas aquellas circunstancias que desde muy cerca nos sacuden, nos golpean y nos abaten de tal manera que producen en nosotros una reacción emocional, dígase dolor, tristeza, dolor o angustia, y es a eso, o es eso lo que conocemos como aflicción. Todas las reacciones que nos producen angustia en base a situaciones muy estresantes, ahora bien, en la Biblia, la aflicción a veces se traduce como adversidad, en otras ocasiones como angustia, calamidad, dolor, y en otras ocasiones como quebrantamiento, padecimiento, tribulación, prueba o persecución. La pregunta es, ¿cómo debemos nosotros recibir las aflicciones? ¿A cuántos se les ha ocurrido que las aflicciones debemos recibirlas con los brazos abiertos? Y ante esto, alguno rápidamente responderá o dirá, que ¿cómo es posible que podamos querer recibir las aflicciones o las adversidades con los brazos abiertos? Lo normal es que surjan preguntas como, ¿por qué Dios permite que pasemos por situaciones difíciles? ¿O por qué me pasa esto a mí, o a Juanito o Juanita, que no se lo merecen? Cuando la pregunta debería ser, ¿si acaso alguno de nosotros ha recibido de Dios algo que no se merecía? Y la respuesta sería que sí, que hemos recibido de Dios mucho más de lo que merecíamos, su amor, su bondad, su gracia y su misericordia. Por tanto, no es que hemos recibido lo que no merecíamos, es que ciertamente hemos recibido de Dios más de lo que merecíamos e igualmente sí, cosas que no merecíamos, como su amor y su misericordia. Ahora, muchos piensan que debido a que están tratando de servir y seguir al Señor, Él debe evitarles o protegerles de las adversidades. Pero nada más lejos de la realidad, vayamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Y allí nuestro Señor Jesús, hablándole a los discípulos, les dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíate, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Si algo nuestro Señor quería que quedase claro en nosotros y en sus discípulos, es que la aflicción, las aflicciones son la porción de todo el pueblo de Dios, de este lado de la eternidad. En Hechos, capítulo 14, versículo 22, no hace falta que vayan allí, el apóstol Pablo o el apóstol dice que es necesario, no dice que es posible, que quizás sea recomendable, sino que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en la misma epístola de 2 Corintios, capítulo 2, Pablo dice, o declara, que con mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Así que algunos, algunos piensan que es incompatible servir a Dios y estar angustiado, que es incompatible ser cristiano y estar triste o estar abrumados. Pero si algo nos dejan ver estos versículos, es justo lo contrario. Pero lo segundo que nos muestran estos versículos que acabamos de leer, es que los apóstoles estuvieron muy preocupados para que los hermanos en la fe de aquellos años, aquellos primeros años de la iglesia, pudieran entender que las aflicciones y las tribulaciones serían la parte o porción de su experiencia normal como cristianos. Así que teniendo claro o entendiendo que las aflicciones son nuestra porción de este lado de la eternidad, sabiendo que no es que quizás nos llegará, sino que de seguro nos tocará, deberíamos preguntarnos cómo afrontaremos las aflicciones, cómo abordar las dificultades que tarde o temprano nos sacudirán. Y hablo de afrontar, porque lamentablemente para muchos, afrontar las aflicciones es declarar, atar o reprender. Y eso no es más que un modo escapista de enfrentar la verdad. Así que nuestro primer punto es afrontando las aflicciones. Y es evidente que no estamos hechos de piedra, que no estamos hechos de acero y que por nuestra sangre no corren cubitos de hielo, aunque en algunos parece que sí. Lo que nos caracteriza es que somos de carne, de hueso y de nervios, que somos sensibles a todo lo que nos rodea y por eso reaccionamos. Por tanto, cuando nuestro Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, Él no quiere decir que nos llegará en situaciones aflictivas solamente, sino que ciertamente las padeceremos, las sentiremos, sentiremos el dolor, la tristeza y la angustia y el desaliento, porque no hay aflicción si no hay afligidos. Sin embargo, uno de los problemas, como en todo en la vida, uno de los problemas que más sale de lucir al afrontar las aflicciones es el mirarla con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe. ¿Cómo reaccionas cuando estás en medio de las aflicciones? ¿Ves todo lo que te ocurre desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva bíblica o lo ves todo como un despropósito y un sinsentido? Si tú no ves a Dios disciplinándote por alguna razón, si no eres llevado cuando estás en medio de las aflicciones y adversidades a darle gracias a Dios por todo, es porque estás mirando las cosas con los ojos de la carne. ¿Y sabes cuál es el problema cuando no miras las aflicciones y las adversidades con los ojos de la fe? ¿Sabes cuál es el problema cuando miras las aflicciones con los ojos de la carne? Que verás en la aflicción a una enemiga y nunca la verás como una amiga o como una aliada y por tanto nunca podrás decir, oh bienvenida seas, aflicción. Y esto aunque parece de locos, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Bueno, Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 2, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago está como queriéndonos decir aquí que sean bienvenidas las aflicciones cuando nos toquen. Y la clave para saber por qué debemos recibir las aflicciones con sumo gozo se encuentra en la palabra sabiendo que Él utiliza aquí. Las razones que porque sabemos que las aflicciones no nos vienen por casualidad, debemos recibirlas con gozo porque sabemos que Dios es que permite que todo ello pase. Y por tanto, de algún u otro modo será bueno para nosotros. Pero del mismo modo, el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 3, nos dice, no hace falta que vayan allí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que vemos entonces cómo el apóstol Pablo y Santiago veían y recibían las aflicciones con los ojos de la fe, no como una enemiga, sino como una aliada en su proceso de santificación. Pero fijaos además que en ambos pasajes ellos enlazan los resultados de las aflicciones con la palabra sabiendo, y tanto Pablo como Santiago eran conscientes de que las aflicciones o la aflicción eran necesarias para producir paciencia. Uno de los frutos del Espíritu. Así que Santiago en su capítulo 5, además, versículo 10, nos dice, que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, el sufrimiento, ciertamente el sufrimiento en sí mismo, no es sinónimo de mayor santidad o de hacernos más santos. Hay un sinnúmero de personas allí afuera que están sufriendo desde que nacieron. Hay personas que están sufriendo por el dolor, con dolor o por dolor ajeno, por sus familiares que están postrados desde que nacieron, o por ellos mismos, y así lo estarán toda la vida. Hay personas que están sufriendo porque no paran de sufrir, valga la redundancia, tragedia tras tragedia. Pero lo lamentable es que, a pesar de esto, si mueren sin Cristo, se perderán, porque los sufrimientos y las aflicciones en las que la Biblia hace especial hincapié, es en las pruebas, en las adversidades y dificultades que nos vienen por servir a Cristo. El ejemplo de aflicción y de paciencia que Santiago quiere que nosotros tomemos, es el de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Así que piensa en esto, ¿qué diferencia habrá entre tú y los demás que no tienen a Dios, si tus problemas, si tus luchas y tus dificultades son las mismas que aquellos que no conocen a Dios? Todo lo que nos llega, debemos enfocarlo desde los ojos de la fe, pero si solo nos llega lo mismo que le llega a los demás, debemos revisarnos porque probablemente hay un problema y un enemigo que no hemos identificado. Pero hasta aquí, de más forma breve, hemos visto cómo, en primer lugar, la aflicción es una realidad en nuestras vidas. Hemos visto, además, que la forma correcta de verlas es enfocándolas con los ojos de la fe, y cómo las aflicciones que más hablarán de nosotros son aquellas que nos vienen por padecer en el nombre de Cristo. Pero yo quiero que ahora veamos, en nuestro segundo punto, por qué nos vienen las aflicciones. Y lo cierto es que las aflicciones, como hemos visto, nos pueden llegar desde diferentes ángulos. Mucho de nuestro sufrimiento nos viene porque estamos viviendo en un mundo caído por la corrupción que hay en nosotros y en todo lo que nos rodea, los desastres, las enfermedades, los accidentes, las guerras, muchas cosas que nosotros no podemos controlar, que se escapan a nuestro control, pero de un modo u otro nos afectan y nos hacen sufrir. De manera que, en ocasiones, no hace falta nada más que estar vivos para recibir las adversidades y las dificultades que nos depara la vida. Ahora bien, y todo eso sin una razón o causa aparente, otra de las razones a la que debemos prestar mucha atención de por qué nos pueden venir las aflicciones es el enemigo de nuestras almas. Este Satanás, la Biblia nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si algo quiere él, es debilitar nuestra fe y muy pocas cosas son tan efectivas para arruinar nuestra fe como las adversidades y las dificultades. Hemos leído antes, en Mateo capítulo 13, que la semilla que cayó en pedregales no fructificó, se perdió en el camino, porque cuando salió el sol abrasador, cuando vinieron las aflicciones y las dificultades, la persecución, no pudieron soportarlo. Así que debemos o no debemos menospreciar el poder destructivo de nuestro enemigo. Y la única manera de salir debajo de esa patana llamada aflicción y de poder salir victoriosos de la aflicción que nos trae el enemigo, es estando en comunión con Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo. Fue sólo así que Job pudo vencer las adversidades. Pero hay otra de las causas, hay otra causa de nuestros padecimientos y la podemos encontrar a veces en los demás. Acciones, decisiones que toman y de forma indirecta o directa nos afectan. Ahora, ¿es esta una causa en realidad? Es decir, la mayoría de las veces, lo cierto es que nosotros somos buenos en encontrar la causa en los demás, pero somos nosotros los culpables de todo lo que nos llega. Son nuestras propias decisiones y acciones las que nos colocan en el mismo medio de las crisis. Gálatas capítulo 6 nos habla de eso, que no nos engañemos porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, de hecho, si sólo piensas que las aflicciones tienen su causa o su origen en el mundo y en los demás y no eres capaz de ver la causa en ti, ten por seguro que no estás identificando adecuadamente al enemigo, que no estás haciendo un buen ejercicio y que estás reprobando esta prueba. Es Dios quien permite que las aflicciones nos toquen con el objetivo de hacernos más sensibles a su voz y en su amor y en su misericordia nos afligirá no solamente una, sino todas las veces necesarias para hacer de nosotros un hombre o una mujer madura y completa. Ahora, muchos creyentes llegan a la conclusión de que Dios no tiene nada que ver con lo malo, entre comillas, que les ocurra o con las adversidades, ignorando las palabras de nuestro mismo Señor y Dios en Isaías 45, versículo 7. En Isaías 45, versículo 7, el Señor declara que Él formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Así que, si entendemos entonces que Dios, en cierto modo, es quien permite y crea la adversidad, lo siguiente que debemos preguntarnos, y este será nuestro último punto, es ¿cuál es el propósito de Dios en las aflicciones? Pero antes de pasar a este último punto, quiero que veamos otra de las razones por las que nos llegan las aflicciones. En Lucas capítulo 24, desde los versículos 3 en adelante, se nos relata una historia que todos conocemos probablemente, y que no la oleré porque escapa un poco el propósito por lo extenso, pero ¿qué se nos relata allí? Una pareja que iba camino a la aldea llamada Emaús, y cuando iban por el camino, el Señor se les aparece y les hace dos preguntas. Una de ellas, ¿cuál era? ¿Por qué estáis tristes o por qué estáis afligidos? Y como suele ser habitual cuando las personas están afligidas o en ese estado de ánimo, suelen responder autodefendiendo, con una pregunta, tal y como lo hicieron ellos. ¿Acaso eres tú el único que no se ha enterado, que no sabe lo que ha ocurrido? Pero nuestro Señor Jesús sabía exactamente cuál era su problema, y por eso insistió y continuó con su pregunta. Todo parecía indicar que la causa de su tristeza o de estar afligidos radicaba en la reciente muerte de su Señor y Salvador, del Señor Jesucristo. Pero Él les demostró que la razón de su su aflicción no tenía, en cierto modo, nada que ver con su muerte, tal y como ellos lo veían con los ojos de la carne. Sino que la razón de su aflicción y de estar tristes radicaba en su incredulidad o en su ignorancia de la palabra de Dios. Por eso le dice, oh tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos no creían o ignoraban las Escrituras. Y hermano, si tú no conoces tu Biblia, puede que con más frecuencia de lo debido te encuentres confundido y dolido porque no sabrás cómo encontrarle un sentido bíblico a lo que te está ocurriendo. Como bien dice un autor, existen muchos que no conocen su Biblia lo suficiente como para encontrarle sentido a su cruz. Por tanto, el estudiar nuestras Biblias con más frecuencia nos librará de aflicciones que muy bien podrían haber sido evitadas. Con tan solo cómo, con tan solo conocer y creer más lo que nos ha sido revelado. Y esto nos lleva a concluir, por tanto, que la ignorancia de las Escrituras es otra de las razones fundamentales por las que nos llegan las aflicciones. Pero otra de las cosas que podemos aprender en este pasaje, en esta historia que se nos relata en Lucas 23, es que cuando estás pasando, cuando estás justo en medio de las aflicciones, debes de cuidarte de no rechazar el consejo y la exhortación de tu pastor o de los hermanos que con buena intención y de buen testimonio quieren ayudarte. Porque si estos hombres, si esta pareja hubiese seguido en su tono inicial respondiendo con tosquedad a la pregunta e insistencia del Señor, si ellos se hubiesen negado a abrir su corazón y contarles su problema, ellos no hubiesen recibido la ayuda y la sanidad de corazón que recibieron. Pero debemos prestar atención que lo que sanó su corazón y los libró de estar tristes y afligidos. No fue otra cosa que la palabra de Dios. Cuando Jesús les abrió las Escrituras, entonces su aflicción y tristeza desapareció. Así que es cuando entendemos el propósito de Dios, el propósito divino por medio de nuestras aflicciones, cuando los sufrimientos tomarán sentido. Es así como fue sostenido el salmista. Vayamos al Salmo 119. Salmo 119, versículos 49 y 50. Para leer allí, algo que reforzará nuestro entendimiento de cómo la palabra es tan vital es tan vital, de forma preventiva, evitar que caigamos en aflicción cuando ya estamos en ella, ser luz y vivificar nuestra vida. En el Salmo 119, versículos 49 y 50, el salmista dice, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es el que, la palabra, mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Pero en el mismo Salmo 119, versículos antes, el versículo 92, el salmista ya había reconfirmado o había hablado al respecto. ¿Qué dice el salmista? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en tu aflicción hubiera perecido. Así que vemos cómo la palabra juega un papel importantísimo a la hora de ayudarnos a afrontar las aflicciones y de evitar también que caigamos en ellas por ignorancia, por nuestra propia culpa. Pero nuestro último punto al que quiero pasar es el propósito de Dios en la aflicción. Y para ello quiero que regresemos al que fue nuestro pasaje inicial, en 2 Corintios 1, versículos 3 al 9. Y no quiero, mi propósito no es entrar de forma detallada en todo lo que allí ocurre y nos cuenta el apóstol, sino tomar lo que nos hace o lo que nos ayudará a entender cuál es el propósito de Dios en esta ocasión. En el versículo 3 leíamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, este versículo con el que inicia este pasaje parecería una salutación más a la que nos tienen acostumbrados los apóstoles. Una forma si se quiere de fórmula habitual en aquel entonces. Pero al menos en esta ocasión, el apóstol Pablo inicia bendiciendo y adorando así a Dios, porque él tenía aún presente cómo había sido consolado y confortado por Dios en su más reciente tribulación. Es por tanto que como resultado de haber sido consolado por Dios, que del apóstol Pablo brota en estas palabras de bendición y adoración a Dios. De manera que el primer propósito de Dios con las aflicciones en nuestras vidas es llevarnos a bendecirle a Él al recibir nosotros en medio de las aflicciones, una mayor revelación del carácter de Dios. Es en medio de las aflicciones y pruebas que Dios se revelará a nosotros mostrándonos aspectos de su carácter y sus atributos que de otra forma no conoceríamos o experimentaríamos. Pero otra de las maneras en la que este único versículo nos muestra cuál es el propósito de Dios en las aflicciones es la siguiente. A menudo nos llenamos la boca diciendo que queremos conocer más a Dios y más de Dios para agradarle. Y para ello, como debe ser, leemos y estudiamos las Escrituras. Para ello, tratamos de congregarnos como iglesia y para ello también pedimos a Dios en oración que nos dé mayor conocimiento y discernimiento. Pero entonces ocurre que no queremos que nos lleguen las aflicciones. Y ocurre, mis hermanos, que como hemos visto, sin aflicción no podremos llegar a tener un mayor y más preciso y mejor conocimiento de nuestro Dios tal y como Él quiere que nosotros le conozcamos. O piensa en esto, ¿cómo puedes tú decirle a Dios en oración y en adoración? ¿O cómo puedes tú decirle a otros que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación si tú no has sido confortado, ayudado y consolado por Dios porque no has sido afligido? Así que vemos como el primer propósito de Dios es ayudarnos a conocerle a Él más en medio de las aflicciones y a la vez a bendecirle por lo que Él hace con nosotros. Pero es evidente entonces el segundo propósito de por qué nos vienen las aflicciones y es para poder ayudar y consolar a otros. El versículo 4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido o somos consolados por Dios. El modo en que Dios te equipa para poder consolar a otros es poniéndote en medio del fuego y de las aflicciones. Es sólo cuando ya no ves la aflicción como una enemiga cuando vas entonces a poder hablarles a otros y recordarte a ti mismo de que la aflicción es una oportunidad para ver la obra redentora de Cristo, la obra perfeccionadora de Cristo nuestro Señor en medio de las aflicciones. Pero otro de los propósitos de Dios en medio de las aflicciones es para que quitemos nuestra confianza de nosotros mismos y es lo que nos dice el apóstol en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántas veces nos han tratado de orientar personas mayores o más capacitadas y experimentadas que nosotros y tratamos de desechar sus consejos y exhortaciones basándonos en nuestra propia opinión, en nuestra fuerza como jóvenes, en nuestra experiencia en X o tal cosa, pero luego nos damos cuenta demasiado tarde que nuestra opinión no siempre es la mejor. Pero por último, concluyendo hermanos, el otro propósito, habrá otros propósitos de Dios en la aflicción, pero por razones de tiempo, el último propósito que veremos de Dios en las aflicciones es el probar nuestra fe, el probar tu fe. Ciertamente las aflicciones son la parte y la porción de todo el pueblo y los hijos de Dios, como hemos visto, pero las aflicciones son también la manera y la forma que Dios tiene de demostrar quienes no son sus hijos. De hecho, no es lo que es la prueba, sino el proceso usado para evaluar la calidad o el valor de alguien o de algo. Así que es cuando nos llegan las situaciones más difíciles, cuando sale a relucir lo que en realidad somos. Es en esas circunstancias cuando se demuestra de qué estamos hechos, porque cuando todo está en paz y en tranquilidad, en calma y sosiego, cuando todo nos va bien, es muy fácil decir, por supuesto que confío en el Señor, ¿cómo no voy a confiar en Él? Pero Satanás era muy consciente de todo esto, por eso atacó a Job con las adversidades, como hemos visto, porque él sabía que Job estaba rodeado de bendiciones de Dios, pero gracias que Job pudo resistir confiando en Dios, vuelvo y repito, es la palabra la que nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Así que ha sido el propósito en esta mañana que podamos recordar algo que lo vamos viendo cada cierto tiempo, pero las aflicciones son algo presente cada día, que podamos recordar que tenemos consuelo y refugio en Dios, que podamos identificar algunas de las razones de por qué nos vienen en las aflicciones, para poder salir del frente, pero orientada o enfocada por los ojos de la fe. Así que vamos a terminar en oración.